En la tarde de este miércoles se ha declarado un incendio en la chimenea de un establecimiento hostelero a escasos metros del acueducto entre la avenida Padre Claret y la calle Alamillo. En la céntrica zona del incendio, en el entorno del acueducto, se suceden conocidos establecimientos hosteleros, tales como Burger King, Hotel Eurostars, McDonald's, Casares, La Sureña y Kuma. Ni bomberos de Segovia, ni policía local, ni emergencias han podido confirmar una hora después el establecimiento hostelero exacto donde se ha producido el incendio. La alerta ha saltado a las 7 y cuarto, según han confirmado bomberos de Segovia, que una hora después seguían trabajando en la zona, subidos al tejado desde la calle Alamillo. Desde el Servicio de Emergencias 112, con datos de los alertantes, informan que a la chimenea donde han operado los bomberos van a dar los humos de la cocina. También declaran que el incendio ha sido de poca envergadura, sin necesidad de practicar ningún desalojo ni asistencia sanitaria. ¡Gracias!